Nadie comprende lo que sufro yo, canto, pues ya no puedo sollozar, solo, temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiere que yo voy, y no te puedo hablar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ni a pesar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado donde quiere que yo voy, y no te puedo hablar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ni a pesar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí. De mí.